Y la guerrilla del ELN dinamitó nuevamente el oleoducto Caño Limón Coveñas, esta vez en zona rural del municipio de Arauquita. El ejército llega al lugar para coordonar el área y permitir el ingreso de los técnicos de Ecopetrol y realizar las labores de reparación. La guerrilla del ELN dinamitó el oleoducto Caño Limón Coveñas en dos tramos. El primer atentado se presentó en el departamento de Norte de Santander y el segundo se produjo en el departamento de Arauca. En el departamento de Arauca fue inamitado el oleoducto en la vereda Las Bancas, en jurisdicción del municipio de Arauquita, donde campesinos escucharon una fuerte detonación. Las tropas del ejército nacional llegan hasta el lugar para coordonar el área y así poder ingresar los técnicos de Ecopetrol a reparar el tubo. A partir del 1 de octubre se disminuirán las acciones terroristas de la guerrilla del ELN porque entrarían al cese bilateral del fuego con el gobierno nacional, acordado en los diálogos que se realizan en Quito, Ecuador. En lo que ha ocurrido el año, la guerrilla del ELN ha atentado en 46 ocasiones contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. En la vereda Las Bancas del municipio de Arauquita, el ejército de liberación nacional, más exactamente la comisión Camilo Cienfuegos, realizó un atentado terrorista contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. En este momento las tropas del ejército nacional se encuentran sobre el sitio, cumpliendo con los protocolos necesarios con el fin de garantizar la seguridad para iniciar la respectiva reparación del oleoducto.